Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perfido amor Que negros recuerdos me trae tu mentira Como cuesta lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mate el hijo En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te paguen Como una traición igual Para cuando te emboraches tu sepas lo que es llorar Nomás por quererte dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Por solo tu culpa me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie se apiada de mí Traigo penas en el alma Que no las mate el hijo En cambio ella si me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te paguen Con una traición igual Para cuando te emboraches tu sepas lo que es llorar Tanca Igual Tanca Igual Tanca Igual Gracias por ver el video